La cadera ya calentó, la cintura ya calentó, ahora nos faltan las piernas, a ver si te acuerdas, recuerdas mosa, vámonos, adriana, échale gana mami, a ver si lo recordamos un poquito, vámonos. Casi, casi la pierna, la voz, vamos, vamos. Vaya, abrazo, abranos, pero te lo abres, no 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 te lo abres. Vale, no, ahí no. Cero, abranos, suave, no te lo abres, no te lo abres, no te lo abres. Primero, la misma pierna, vale. Ahí está, ahí está. Cruza el unir, golpea al frente y al lado. Con energía, no. Con energía, no. Con energía, prima. Por. Es. Es. A ver, despacio. Despacio, prima. Ahí lo tienes. Después, hasta allá. Despacio. Espacio, prima. Ahí lo tienes. espacios Arriba, barrio. Pasamos, miñata. Ok. Ahora sí, dale tri, ¿ah? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio, va. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Diez, nueve, ocho, cinco, tres, cinco, cuatro, tres, cinco, cuatro, tres, cinco, cuatro, cuatro, tres, cinco, tres, cinco, tres, cinco, tres, cinco, seis, cinco, tres, cinco, tres, cinco, tres, cinco, tres, seis, cinco, tres, seis, 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 cinco, tres, cinco, tres, seis, 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 ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Alejamos! ¡Primero acá! ¡Abre! ¡Muy bien, Eva! ¡Ey!